Bueno, vamos con la siguiente charla, ¿vale? Que es de, bueno, lo he estado practicando, ¿vale? Emanuela Mazzone, ¿vale? Mi italiano, está mejorando poco a poco. Emanuela es Senior UX in 20 y además es coordinadora de un grupo que se llama, de una comunidad que se llama Ladies that you, joder macho, mi inglés no, Ladies that UX, me lo conseguí. Es súper interesante y vamos a hablar de un tema que si, por ejemplo, el growth hacking durante los últimos años era la palabra de moda, ahora UX se está convirtiendo, está como en la cresta de la ola, ¿no? De repente UX y tú, claro, dices UX, experiencia de usuario, y dices, ¿de cuánto estamos hablando, no? O sea, desde el principio, experiencia de cliente, usuario, o sea, de todo eso vamos a hablar en esta charla. ¿Es algo real? Porque hay gente que considera que es modificar la interfaz, experiencia de usuario. Oye, y también lo es, pero ¿hasta dónde llega, vale? Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora. Un fuerte aplauso para Emanuela y adelante con la charla. Un segundito, estamos aquí con la UX del Mac, que la UX del Mac tiene su cosa, ¿verdad? Ya está. Perfecto. Bueno, pues adelante. Muchas gracias, Manuela. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por haberme invitado. Es un honor para mí estar aquí compartiendo escenario con tanta charla interesante sobre nuevas tendencias y herramientas alrededor de productos digitales. Entonces, cuando me propusieron dar una charla sobre UX y diseño de interacción, les estuve dando mucha vuelta porque hay ahora un montón de artículos interesantes en medio, muchas herramientas nuevas, mucha metodología, muchos estándares que se están desarrollando de manera exponencial. Y entonces al final he decidido, que no voy a hablar de nada de esto, sino que volver un poco a lo que son las orígenes del UX, porque yo creo que con quizá tanto ruido y tanta fama, se está aquí perdiendo un poco quizá el significado original o sus bases. Entonces, me imagino que todos habéis oído hablar de UX, se ha mencionado hoy, está nuestro amigo Santi que acaba de hacer un curso y quería saber si hay alguien que nunca ha oído hablar de UX. No, bueno, me imaginaba. Pero seguro que sí, os voy a preguntar, cada uno tendréis una definición o un concepto o una idea diferente de lo que es la UX, ese término tan de moda. Entonces, eso, el primero que acuñó ese término es Donald Dorman, que me imagino que lo que sabéis de UX le conocéis a todos, abuelito entrañable. Y eso, surgió este término un poco cuando él estaba trabajando a mitad de los 90 en Apple, porque el concepto que había de usabilidad y human interface ya se estaba quedando corto. O sea, ya no cubría todo lo que era la interacción de un usuario con un producto y por eso había que abarcar más cosas alrededor de esta experiencia. O sea, lo que sí que él mismo reconoce que desde entonces el término se ha ido usando tanto, por lo, bueno, por lo malo, que está perdiendo un poco su significado originario. Entonces, a la par que el término de experiencia de usuario, también ha nacido la figura del diseñador de UX. Antes eran lo que diseñaban máquinas, botones, luego han venido los ordenadores, las interfaces, luego el boom del diseño web y ahora los móviles, las Internet of Things, ya no están en la pantalla, la experiencia de usuario está distribuida en el espacio e incluso no tangible en servicios. Entonces, me gustaría empezar con la primera, un poco, ambigüedad lingüística que puede salir alrededor de este término. No se puede diseñar la experiencia de usuario y me imagino que todos, espero que todos estéis de acuerdo o no me vais a convencer de lo contrario. Vale, pues, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué hay diseñadores de experiencia de usuario si la experiencia de usuario no se puede diseñar? Si vamos a la definición de experiencia, la experiencia es una vivencia personal de una situación que depende de tantos factores internos a la persona y externos, condiciones, que diría son únicas e irrepetibles cada vez. Entonces, ¿qué hacen los diseñadores de experiencia de usuario? Pues, lo que tienen que diseñar productos para que los usuarios puedan tener una experiencia posiblemente positiva, agradable o cualquier adjetivo que queréis poner ahí. Lo que sí que se trata es de tomar conciencia de que las maneras en las que diseñamos un producto, cualquier que sea producto o servicio, tiene unas consecuencias y puede afectar la interacción que cada usuario tiene con ese producto y, de consecuencia, la experiencia que puede tener. Y aquí es donde, eso es todo muy bonito en teoría, entonces, pero ¿cómo se hace todo esto? Y aquí es donde os voy a presentar, que son un poco de modelos o eso que me ayudaron a mí en su día, también para entender lo que es la experiencia de usuario y cómo trabajar en eso. Y empezamos con el de Peter Morville, del 2004, que puso una serie de atributos, que es lo que tenía que tener un producto para poder facilitar la interacción del usuario con ese producto. Entonces, al principio solo se empezó con la usabilidad y, como decíamos, se quedaba un poco corta. Entonces, la usabilidad, o sea, la facilidad de manejar un producto, entonces le añadió la utilidad, o sea, tenía que ser útil, servir para un propósito concreto, deseable, suscitar interés, accesible, o sea, tener en cuenta las diferentes capacidades de los usuarios, generar confianza, ser creíble, para poder acercar y tener un acceso con el usuario, encontrable sería, o sea, que sea fácil de encontrar, de acceder. Entonces, en general, podemos decir que tenga un valor para el usuario. Vale, eso también sigue siendo muy bonito, pero ¿cómo se hace eso? Para que un producto tenga todas estas cualidades, tenemos que saber, por ejemplo, cuáles son las capacidades del usuario, cuáles son los goals, los objetivos, el propósito que tiene el usuario con respecto a ese producto, cuáles son sus necesidades, sus limitaciones, sus creencias y sus modelos mentales. Entonces, bueno, fácil, podemos, nosotros como personas, también podemos tener una idea de lo que puede ser esto de cada producto. Y aquí entra el otro mito, que es que, vale, nosotros diseñadores somos también usuarios, entonces ya conocemos todo esto. Entonces, no, porque todos los usuarios son diferentes y lo que tenemos es que diseñar para el usuario que es objetivo o público de nuestro producto. Entonces, el mismo objeto puede ser percibido y se puede interactuar con él de diferente manera según todas las diferentes experiencias que tenemos, tenemos la historia de cada uno, también eso, el propósito, el objetivo, los conocimientos. Y los diseñadores, además de ser persona y tener cada uno su experiencia y su prejuicio, su percepción, tenemos también muchos conocimientos técnicos que nos condicionan también a la hora de poder interactuar con un producto. Y aquí es donde os saco otro modelo que también es del principio de los 2000 y que viene de un libro de referencia de diseño de integración que nos ilustra de dónde viene el concepto de la disciplina de experiencia de usuario. Como hemos dicho, si tenemos que tener en cuenta conocimiento técnico, experiencia, cultura, el lado psicológico de cada persona, tendríamos que tirar de cada una de estas disciplinas. Entonces, el diseño de integración tiene, empezó, eso, aunque empezó hace 20 años, un poco como disciplina en sí, viene de mucho antes porque ya adopta técnicas, metodología, concepto de toda esta disciplina muy antigua que van desde la ingeniería a la psicología cognitiva, a las ciencias sociales, a la informática y a las artes visuales porque es como una mezcla de todo para poder conseguir lo que es el producto final. Entonces, cuando se habla de diseño de integración, porque aquí no sale la palabra experiencia de usuario, va muy ligada siempre a los dos términos, van ligados mucho porque lo que es la interacción que un usuario tiene con un producto y eso afecta también a la experiencia que va a tener con esto. Y este otro modelo, The Software del 2007, en que un poco intenta, es bastante confuso, pero os da una idea de cómo son relacionadas entre sí las diferentes áreas de diseño que están implicadas en la experiencia de usuario. Como veis, el círculo más grande, el de la experiencia de usuario, el diseño y la interacción, es una parte de esta porque obviamente está relacionado con los productos más interactivos. Tiene también la parte de diseño industrial, la parte visual, una parte importante de contenido, de navegación y todo lo que queráis añadir. De hecho, este modelo, si lo buscáis, hay miles de versiones de estos. Entonces, vale, hasta aquí son conceptos que se quedan todavía bastante abstractos. ¿Cómo se aplicarían todo esto para poder diseñar para la experiencia de usuario? Aquí entra otro clásico, que es Garrett 2000. Espero que lo que habéis hecho, cursos de experiencia de usuario, os suene. Entonces, ordenó un poco todas esas áreas, todas estas especialidades de diseño en capas, desde la más abstracta, abajo, a la más concreta, arriba, para ver que todo lo que hay por detrás de lo que es la interfaz o la capa de superficie con la que finalmente interactúa el usuario, la que ve, pero que no tendría sentido si por debajo no tuviera una estrategia que tuviese en cuenta el objetivo del producto, en este caso, hacía referencia a una página web, por ejemplo, y la necesidad de usuario. Luego, la definición de objetivo con requisitos funcionales y de contenido para llegar a poder plantear una estructura que sea tanto de información, la arquitectura en formación de mano con el diseño de la interacción, de lo que es el flujo de interacción que tiene que seguir el usuario, y hasta llegar a las capas más superficiales, superficial en el sentido de superficie, que tienen en cuenta más la distribución, la organización del contenido, y hasta llegar al look and feel que se dice del visual design. Entonces, aquí nos estamos un poco acercando más concretamente a lo que hay que tener en cuenta, lo que hay que hacer para poder hacer experiencia de usuario. Entonces, de paso de mano de esos conceptos, también cuando se habla de experiencia de usuario, se habla de otro modelo que espero sonar a todo, que es el proceso. Al principio, también de aquí, si buscáis proceso de diseño centrado en el usuario, de experiencia de usuario, hay miles versiones. Al principio se hacía más como fases circulares para enfatizar lo que es la iteración continua de esas diferentes fases, o sea, que no son fases lineares, y ahora lo que está más de moda son el modelo de dos diamantes. Pero, en cualquier caso, todo tienen en común un poco las cuatro fases de arriba, que son de discover, o sea, de exploración, de comprender el contexto, comprender, hemos dicho, los usuarios, las necesidades. Luego, definir un área donde centrarse, o sea, lo que se llama una fase convergente, y luego validando esas diferentes ideas hasta quedarse con una e implementar una solución. Dicho así, también sembra súper simple, súper fácil, pero en cada una de esas fases, de hecho hay modelos que la dividen en subfases y en muchas más, hay muchas técnicas, muchas tareas, muchas actividades y muchos perfiles que se involucran en cada una. Entonces, aquí he intentado mapear un poco algunos de las muchas especialidades que entran en cuenta, entran en juego en cada fase. Entonces, tenemos la primera de researches, que es lo que hace más estudio en el campo, con los usuarios, con el contexto, también estudio de mercado, estudio de competencia, la análisis de datos, que también ahora nos está dando mucha información útil para poder entender cómo se comportan y actúan los usuarios. Luego pasamos a la fase más de estrategia de contenido, de concepto, de diseño, la parte más creativa, la definición de arquitectura de información. Otra figura muy importante es lo del contenido. Entonces, se está especializando también el rol del UX writer, del copy, hasta llegar a las partes más creativas, de diseño visual, diseño de interfaz, que tiene que tener en cuenta todas las anteriores. Y luego volver a validar, a testear. Hay heurísticos, hay muchas técnicas para poder comprobar que todo lo que hemos diseñado cumple con los objetivos y aquí vuelven las partes iterativas de este proceso hasta llegar a la emprendimiento, por ejemplo, del front developer. Entonces, dicho todo esto, ¿dónde está el UX? Aquí. Y aquí es donde quizás se está un poco perdiendo o se están proliferando muchas diferentes perspectivas. Por mi experiencia, por ejemplo, depende mucho de las situaciones, de las empresas, de los productos que estamos implementando. Por ejemplo, cuando yo entré en 20, el departamento de diseño era bastante pequeño, pero aún así estaba especializado, dividido en tres roles. Teníamos los UX, que hacíamos un poco la primera mitad, entonces hacíamos también research, hacíamos también el diseño de los flujos, de las interacciones, de la arquitectura, hasta llegar a los famosos wireframes. Y luego había unos diseñadores UI que se encargaban de poner, hemos dicho, la capa visible por encima. Y por tercero estaban los UI developers, que serían los que implementan en CSS, HTML, la parte interactiva y front. Ahora que hemos crecido, por ejemplo, tenemos muchos más perfiles, entonces nos podemos permitir, por ejemplo, hacer investigación más en profundidad, que no sean solo test de usuario o benchmark, que si no también eso hacer más estudios de campo, entender tendencias y luego también en la parte de visual se especializa en los que hacen la parte de la interfaz del producto y luego que, por ejemplo, se encargan de construir librerías de componentes, assets y sistemas de diseño. Mientras que me imagino que en una startup, y me lo podréis validar muchos de vosotros, habrá una persona, un diseñador, que se tiene que encargar de todo esto y tienes que abarcar todas, un poco, estas fases. Entonces, no podrá ir, me imagino, en muchas profundidades de cada una de ellas. Entonces, ¿con qué nos quedamos? La semana pasada me di cuenta que existía este término del UX Unicorn, que no solo existía, sino que hay página web dedicada a esto, e incluso que hay personas que lo hacen, que se considera, se definen UX Unicorn. Si yo me quedé un poco así, pero son tendencias y puntos de vista. Entonces, ¿qué hace un UX Unicorn? Que tiene habilidades desmisuradas en cada uno de los roles y las fases que hemos visto antes y que manejas todas esas técnicas. Me imagino que, espero que no sea uno recién salido de su primer curso de UX. Yo creo que, en todo este tiempo, a lo mejor puedo decir que conozco a uno o dos que controlan verdaderamente esas técnicas y estas fases. Pero eso significa que hay mucha dedicación y mucho tiempo detrás de estos. Y dependiendo de los proyectos, si una persona se dedica en profundidad a controlar las fases desde research hasta implementación en front, me inclino. Lo que sí es que otros modelos de lo que hace un unicornio, en este caso, si separamos las diferentes piezas del unicornio, sí que es verdad que un diseñador de experiencia de usuario o que se dedica al diseño de producto, sí que tiene que tener todas estas, aparte de controlar las técnicas, también tener estas habilidades y competencias, decir, un poco transversales. Lo que sí es que esas competencias hacen falta en cada fase del proceso, pero así también no tiene que tenerle toda la misma persona. Entonces, tenemos, por ejemplo, empatía para interactuar con los usuarios, pero también capacidad de negociación y colaboración para coordinarse con los otros equipos involucrados, tanto de desarrollo y de técnica. y parte de creatividad, obviamente, para intentar innovar o diseñar cosas novedosas por lo posible. Esto un poco va de la mano de lo que es el modelo T, que me imagino conocer ahí, es conocer un poco todo y especializarse en algo y lo que se está promoviendo también en muchos cursos, el modelo cuadrado, o sea, saber mucho de todo. Y ahí os lo dejo, cada uno que se posicione donde quiera. He hecho una mini investigación también de cuál es la consecuencia de todo esto. Como se confunden muchos los términos de los perfiles, cuando buscáis, por ejemplo, en LinkedIn, le he hecho solo en esos tres países, perfiles de UX o perfiles de UI, siempre te sale, casi siempre, un título o un perfil mixto. Lo que sí que no hay nada malo en esto, pero sí que luego, si filtramos por nivel de experiencia, incluso para becario o entry level, buscan especialización en esto. Y si nos metemos en los detalles de las ofertas, también piden conocimiento de web, de desarrollo, de front, de HTML. Entonces, suerte con esto también. Y es un poco las consecuencias que estamos viendo de quizás este, podemos decir, mal uso o confusión de lo que es el término UX. No es solo, de mi punto de vista, hay muchos que apoyan esto, o sea, estamos todos de acuerdo que las especialidades son diferentes, pero el tiempo, la dedicación de cada uno es limitada. Entonces, si queremos abarcar todo, tenemos que tener en cuenta que hay un riesgo de no poder alcanzar mucho y no poder hacerlo bien todo. Con esto no os quiero desanimar. A profundizar y especializaros en otras cosas, pero tener en cuenta de cómo os vendéis y cómo os presentáis. Entonces, todo esto concluyendo. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué es la experiencia de usuario en un diseño de producto? Hemos visto que hay muchas cosas en juego. Hay proceso, hay técnicas, hay sobre todo, y me quedaría con lo que son un enfoque, un compromiso o una filosofía un poco de tener en cuenta en cada fase, cada una de las fases del proceso, lo que es el, cómo va a afectar a la experiencia del usuario final. Esta la he puesto abajo porque es un poco peligrosa. Es verdad que hay mucho sentido común en la experiencia de usuario, pero esto no autoriza a todo el mundo a considerarse experto en experiencia de usuario. Entonces, he hecho esta obra de arte para explicaros un poco, resumiendo qué hace entonces un diseñador de experiencia de usuario. Su función es la de balancear un poco o de tener en cuenta la necesidad del usuario, los requisitos del negocio, porque al final es lo que paga, es lo que hay que vender, y las potencialidades, el potencial de las tecnologías para llegar al mejor producto posible considerada todas esas condiciones y esas características. Entonces, lo que quiero que os quedáis, y esta es la última, es que la IOX, la experiencia de usuario, es verdad que tiene que estar presente en cada parte del proceso, pero eso no significa que tiene que ser la misma persona que se ocupa de cada uno de estos. Lo que sí es que el rol, la responsabilidad principal del IOX es que tiene que ser como un poco el garante, garantizar que estas necesidades detectadas y los principios o lo que queremos que se tenga en cuenta en el producto se cumpla en cada fase del proceso y no se pierda de un paso a otro y que llegue hasta el final, hasta el producto con el que interactúa la persona. Pues, eso es todo. ¿Tenéis preguntas? Bueno, muchísimas gracias, súper interesante. Creo que ahora ya sabéis un poco más qué es IOX. ¿Lo sabéis todos? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? ¿Sí o no? Aunque cuando ha preguntado qué es IOX, nadie ha levantado la mano, ¿eh? Seguro que alguien no lo sabía. Pero bueno, espero que ahora nadie tenga esa duda. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Vamos a coger una o dos y hay que levantar la mano ya, los que tengáis preguntas. Venga, vamos, vamos, vamos. Aquí hay una pregunta, aquí hay una pregunta, espera. Venga. Hola, yo quería preguntarte una cosa. Yo también soy diseñador de experiencia de usuario y lo que estoy encontrando son muchos problemas para empezar con la experiencia de usuario desde el principio de un producto. Es decir, cuando está en la fase más inicial, a veces es muy difícil convencer al CEO o a quien esté por arriba, la organización, de que es muy necesario empezar por VX Research, por ejemplo. Esto es muy difícil para mí. Si me puedes dar algún consejo. Pues eso, o sea, seguro que no estás solo. Depende mucho, como decíamos, un poco de las dimensiones de los recursos que tiene a disposición la empresa. Lo que sí que es que puede empezar con también pequeñas pruebas. No hace falta que hagas research académico de libro para intentar también convencer que a lo mejor el producto que podrías diseñar simplemente pensando a lo que tú te imaginas que son las necesidades de usuario, sería cuando baja a la calle, baja a una tienda o alguien le enseña un prototipo rápido a alguien y te dé su opinión y seguramente con cuatro o cinco personas tendrá algún insight o alguna visión que es diferente de la que todo tu equipo podía pensar que tenía. Entonces, no hace falta eso, invertir, o que te dé mucho tiempo o muchos recursos para poder hacer research, puede hacer algo lo que se llama de guerrilla, muy práctico, muy rápido, para ver que igual te dan resultados que un poco sorprenden y que a lo mejor pueden dar otro giro a tu producto y mejorarlo. Si quieres hacer research también, es eso, research rápido, que tienes dos o tres pantallas, un prototipo, y eso, entrevista a alguien y ve cómo interactúa y ahí te vas dando cuenta de eso que no era a lo mejor como tú pensabas y a lo mejor este puede servir para que tu jefe diga, bueno, igual esto nos va a añadir una semana más en la fase de producción, pero nos va a ahorrar mucho más luego que sacamos un producto que no cumple con expectativa o tenemos que rediseñarlo cuando ya está implementado todo el bug y eso suele ser como argumento bastante útil. No sé si hay alguien que quiera añadir. Bueno, yo creo que vamos cortando ya para pasar a la siguiente charla, que si no vamos... Oye, muchísimas gracias, Emanuela. ¿Y a quién más? ¿Quién es el telonero o telonera? ¿Quién es el telonero o telonera? Esta otra ladies que... Oh, vale, genial. Estupendo, bueno, enhorabuena, que vaya todo muy bien, ¿vale? Muchas gracias. Un aplauso.